Sobre una melodía de bajo que retumba, al ritmo me fundo, no me confundo, pónselo a tu colega el chungo Solo si dice que lo flipa no estará mintiendo, hazme caso Pri que yo de esto entiendo Hace tiempo que este venda en directo no tropieza, si me calla una palabra me la dice No importa quien, se que van a hacerlo bien, pues mi gente es como un bombardeo en un tren Con cojones, no necesitan medallones, se ve mucho don nadie que firma cuando nadie one Se ponen galones sin dones ni contemplaciones, son basura y quieren que el mundo gira sobre sus cojones Observo como el tiempo pasa lento, de momento solo recolecto todo lo que llevo dentro No tengo problemas aunque rappers no guarden silencio, es mi beat y viendo su impotencia me divierto Parece simple y en el fondo lo es, no, los que no son buenos solamente quieren joder Raperos cutres, solicitando caché, no me critiques si me tienes en el MP3 Ata dos pies, se cala, esta música suena bien, soy el estrés, pa' dos la perder desastre Para encenderme no sirven, para falidecer, carecen del ritmo y hacen desastre Yo siento el funky porque de la música soy yonki, nunca he visto a nadie improvisar como a mi compi Hyder es crashea como un loco disparando al techo, mi grupo es totocho, el tuyo da la h y lo tacho Me quedo ancho, saco pecho, las manos no me mancho, tengo una reputación y la aprovecho No hay oído que se haya hecho el estrecho, el proyectophone provoca sensación de gozo como el sexo Escucha esto, y luego ponlo otra vez Alterma y escuchándolo, esto suena de escándalo Es lo perfecto, contra tu estrés Fiesta en el aire, pégate un baile con Murcia Fine después Solo es la intro, lo mejor viene después Sientes como te atas sonido, nunca está imposible escapar Este proyecto, un sonido fresco Tanto tiempo esperándolo, medicina contra el dolor Tanto tiempo esperándolo, medicina contra el dolor Tanto tiempo esperándolo, medicina contra el dolor ¡Suscríbete al canal!